Buenas tardes, yocuteros y yocuteras. Aquí estoy con mi mujercita, que estamos intentando la mejor manera para forrar... Hola, buenas. ¿Para forrar la huerta? ¿Me tiene loca? Estamos intentando ver cuál es la mejor manera para forrar esta parte. Mi amor, pero cuando vayas aquí, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No puedes? Sí se puede, todo con paciencia, con tranquilidad y con cabeza, se puede. Claro, si tuviéramos unas manitas extras para ayudarnos, pero es que estamos solas aquí en la azotea. Vale, ¿y ahora cómo vas a hacer? Ah, pues la cuestión es ir por parte, mi amor. ¿No crees? Bueno, la huerta ya está tapada, ¿no? Vale, ahora tenemos que pensar un poquito con la cabeza. ¿No? Entonces, lo que nosotros queremos... Hay una tijerita también, hay. Es que las paredes queden tapadas. Estas ya las tenemos aseguradas. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. Grapa o no grapa? No, sin grapa, sí, grapa. Bueno, ya he colocado el plástico, ahora está poniendo el fondo. Aquí todo autóctono. Está comprando huertas, si la puede uno fabricar con cosas recicladas. ¿La arena va ahí? Sí, pues así quedaría. A ver, a ver cuando se vea la niñita y todo, se ve más bonita. Ya, claro. Y ahora la tierrita. ¡Ay, mi niña! Va, pues como salgan plantitas aquí, verás tú. Bueno, sí, si sale ahí en una maceta de estas, de cubos. La lleva toda, nada más. Sí, la lleva toda. Bueno, espársela toda. No, y que se va a quedar corta. Cacho, pues mira que lleva, ¿eh? Mira tú que todavía tiene profundidad. ¿Cuánto tiene de fondo ahora mismo, de tierra? Bueno, me ayudezco. Bueno, ahora mi niña va a plantar la zanahoria. A ver. A ver si no tenemos ninguna intrusa más para que se la lleve, porque tal cual estoy haciendo ahora, lo hice abajo. Y se la llevo de cuajo, vamos. Lo dejo en la agujita. Ya compraremos un saquito más de arena, a ver. Me dio una rabia. Bueno, ahora le da por eso. Esto, cuando pase un tiempo, le dará por otra cosa. No, perdona, que con esto de afición, llevo ya un par de años. Bueno, después le tengo otro tipo de huerta también. Pero a ver, habrá que comprar más sacos de harina. De harina, ay Dios. De harina. De harina, como ustedes entenderán, estoy con la harina en la cabeza. De harina, o la de tierra. Va a seguir plantando en otro lado. Ustedes perdonen, pero estoy muy cansado. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Y no aparece ninguna machanga. Yo creo ya que con el veneno que le puse ayer, esperemos que... Bueno, de pronto se la comió. Ah, enséñale el cachito de lo que le has puesto, que no lo enseñamos en el vídeo. Porque resulta que ayer le pusimos allá abajo un trozo y se lo ha llevado entero. El trozo que se lo puso. Se supone que eso ya cuando lo come ya... Pero claro, lo que quiero saber es si nada más cabía una o hay más. Y darle gracias a todo esto, que todo esto es fuera de la casa. Y esa es la otra mitad de piedra de estas que viene con veneno, que hemos puesto aquí en el cuarto de pila. Porque aquí se pasea y caga cuando le da la gana. Y me tira las cosas al suelo. Se sube por todos lados. Y aburría que me tiene. Bueno, pues esto mismo lo pusimos abajo, en donde tengo la tomatera y la plata de la papa. Y ha desaparecido por completo. Se comió la mitad y luego se conoce que vino, a no ser que fuera otra. Y se llevó la otra mitad. Y un gato no es, vamos, es una rata. Porque mi mujer la vio. Bueno, una o dos, porque ella vio una. ¿Eso que es la lechuga? Sí, pero esto no hace falta, sino poquita tierra. Bueno, ahora lo que me falta son cosas para plantar. Bueno, poco a poco. Tengo a ver si consigo semillas de fresa. Pero si no, se me estropearon y ya me quedan. Ya está, ¿no? ¿Eh? Agüita, hay que echarle... Ah, el agua. Mira, su regadera autóctona también. Sí, lo que en la agüera no se lo hice bien. Y ahora mi mujer le ha puesto el saco este para, por si mi amiga se le ocurre venir, que le cueste... Vamos, a ver si me aguarecen las plantas. Y ahora nada, ahora voy a buscar las semillas de pimiento. Que tenía unas semillas de pimiento y me olvidé de subirla. Bueno, y así es como lo voy a dejar durante la noche. Espero que esté ahí bien protegida. Y ya luego por la mañana se las retiro para que coja sol. He plantado ahí perejil, semillas de pimiento, lechuga y la zanahoria. Por cierto, quería comentar, vamos a ver, los vídeos que voy a subir a partir de ahora no van a ser de mucho tiempo, es decir, de poca duración. Porque claro, ahora para subirlo, hoy subí un vídeo y en 10 minutos se me subió. No tuve ningún problema y se me sube rápido. ¿Qué pasa? Que para renderizarlo, es decir, para montar toda la película, tardé 5 horas. Entonces pierdo mucho tiempo con la edición y luego estar esperando a que se renderice para poderlo subir. Entonces voy a hacer los vídeos más cortitos y así lo puedo subir más a menudo. Y una cosita que quería enseñar, mirad lo que me regaló mi niño. No, la casa llena de abanicos, el bolso lleno de abanicos, todo. Porque es que esto, esto es lo que me ha tocado, señor, esto, ¿eh? La menopausia, que todavía viene mi prima, pero... Ay, Dios, lo que quiero aguantar. Y no digo nada, cuando le toca a mi niña, que ella es una sofocona, cuando ella empiece con los sofocos, madre mía, no hay quien aguante. No, mira, hoy me tenía que pelar, que llevo 3 días diciendo que me voy a cortar el pelo, pero es que ni gana. Ni gana, igual a lo mejor para el lunes que el martes libro, si Dios quiere. Igual el lunes ya me pasaré la moto. Ah, por cierto, les voy a enseñar una cosita que yo no sé si ustedes la habrían sacado en algún blog, pero yo se las enseño. Esta de aquí es mi niña con 16 años. Mira qué pelazo que tenía. No, y aquí lo tenía corto. Porque ella tenía el pelo hasta la cintura y siempre lo llevaba recogido. Ahí tenía 16, ¿no? No. ¿No? No, ahí tenía 18. Ah, 18, bueno, ahí tenías 18. Tengo otra con 16, que lo tengo más largo. Sí. Pero siempre lo llevaba recogido, como tipo la coleta que usan mucho los típicos flamencos. El pelo todo un bominado hacia atrás y la coleta. ¿Han visto qué guapa mi niña, eh? Parece una actriz de cine. A veces me dan ganas de decir... Me pasa que me quede debajo del escenario. A veces me dan ganas de decirle que se deje crecer el pelo, pero... Como que no, que ya estoy acostumbrada a verla así, rapadita. Bueno, no como ahora, más rapada. Yo siempre tuve el pelo corto, en verdad, yo de niña siempre tuve mi pelo corto así. Mi padre siempre me pelaba el pelito macho por el tema de los colegios y todo eso. Entonces siempre lo tuve corto, lo que pasa que después ya en la adolescencia, sí es verdad que me lo dejé crecer, pero en verdad mi pelo no lo lucía porque lo llevaba siempre engominado y con una coleta. Hasta ya me dio el punto y no sé, como que me sentía más yo cuando me pasé la moto y me lo rapé. Encima tiene el pelo súper negro. Pero también cuando te conocía, tía, por este que lo estaba dando, pero ese es... Sí, tenía... Lo que pasa es que yo usaba mucho gorra, siempre iba con gorra. El pelo lo tenía todo como... Es de este tamaño, pero todo a la cabeza. Todo grande. Y llevaba una gorra siempre. Siempre usé gorra, lo que pasa es que después ya me la quité y ya pues me corté el pelito. Por cierto, quería agradecer a toda la gente que está mandando comentarios, apoyándonos y dándome consejos y demás. Pues que muchas gracias. Besitos a todas y a todos. Y muy especialmente a Lola Martín, que me ha encantado el mensaje.